Buenas señoras y señores, aquí está vuestro olor, un día más, una oportunidad más para ¡No peguen las piernas! ¡Vamos! Bueno, pues ya veis que el tiempo nos acompaña, hoy tampoco, mucho viento y nos vamos para allá, que es para donde está la tormenta. ¡Vamos para allá! No os perderéis a las magníficas vistas, se ve todo, ¡Vámonos! Buenas vagales, aquí estamos en el foret de la de la Druñón o algo así y el tema es que ha dejado de llover, parece que se está calmando un poco la cosa y tal y bueno, vamos, vamos a ver qué pasa Buenas vagales que me he parado aquí en la puerta del súper y pues resulta que ha parado para coger más fuerza y ponerse a llover más y bueno, digo, voy a comer así a ver si se pone y para un poco o algo pero que va, está apretando más y no tiene pinta de que vaya a calmarse la cosa, la verdad. Buenas vagales, aquí seguimos en la fiesta del agua, de momento voy bien, estamos a 11 grados, el tema es que hay que ir en zona 1 para mantener el calor corporal y tal y con la, con el chubasquero pues me voy manteniendo, estoy haciendo el efecto invernadero y así no pierdo temperaturas, vamos a seguir. Bueno chavales, aquí estamos en Gracie, no sé si, esto es lo que se ve, al parecer la ciudad está así como en la montaña y está complicado orientarse por aquí con el GPS, me tengo que dar la vuelta y seguir por el otro lado, vamos. Bueno chavales, chavales, estamos aquí en un pueblo, no me acuerdo amigo, se llama, el tema es que pues estamos cerca de Nice y pues son las 6 y media y si nos metemos en Nice se nos van a hacer las 7 y media y entonces pues digo, voy a parar y voy a buscar un corto hijo porque voy todo calado y voy a ver, ya corto, vamos. ¡Al vuelo! Bueno chavales, primer obstáculo de la mañana, no se puede pasar porque... ¡Gracias!